¿Qué es la conferencia de Políticas Públicas para la Primera Infancia? y estudios especializados en planeamiento educacional. Es experto en educación infantil y hace 25 años actúa en el área de los derechos del niño, especialmente en Políticas Públicas de Educación y especialmente en educación infantil. Organizó el proceso de concepción y construcción social del Plan Nacional para la Primera Infancia de su país y coordinó su elaboración con una amplia participación social. El plan, que les comento, abarca todos los derechos de los niños y las niñas hasta los 6 años con metas propuestas para los 12 años, del 2011 al 2022, metas que están a un enfance. Este plan, aprobado por el Gobierno en diciembre del 2010, se está implementando actualmente en el ámbito federal y se organiza en la Red Nacional de Primera Infancia, junto con el proceso de elaboración de grandes estatales y municipales. Bienvenido, Vital, doblemente. Recién me decía, Vital, cortita la presentación, cortita, ¿no? Porque también cuando pensamos en Vital, no solamente por lo que decía Fernanda, por su identidad técnica y profesional en esto de recoger las voces de los niños en el diseño de la participación de las políticas públicas, es una persona sumamente humilde y gentil a la hora de transmitir lo que sabe, que es mucho. Ya lo hemos tenido y la posibilidad de tenerlo hace unos años aquí en facultad, lo hemos capturado para trabajar en los procesos de co-tutoría de algunas maestrandas, de unas compañeras del instituto y es un placer tenerlo acá. Entonces, vale realmente la pena, sabemos que estamos cansados por la obra y demás, pero son de esas cosas que no se dan siempre, así que muchas gracias y tenés toda esta hora como para poder convocar y generar esa capacidad reflexiva y luego tendremos algunos minutillos para intercambio. Gracias, David. Buenas noches, agradezco, yo soy un privilegiado, no son tantas personas que son tan privilegiadas como yo, porque es la tercera vez creo que estoy acá, en esta facultad, y realmente eso es un privilegio, intercambiar con los profesores, los directores, entonces agradezco al Instituto, a la Facultad de Psicología, a la UMEB de Uruguay y al Instituto Internacional del Niño. Y la presentación que hace de lo que yo pueda decir está por toda responsabilidad. Bien, realmente como dijo Daniel, estamos un poco cansados, la hora ya está adelantada, pero vamos a reflexionar un poco sobre algunas cosas que ustedes son actores históricos, unos más, otros menos por cuestión de edad, pero dentro de unos años se podrá decir que ustedes, de los que hoy son jóvenes, también mirarán hacia atrás y dirán cuánto hemos caminado. Yo soy un poco positivo en eso, en ver los éxitos, los pasos que hemos dado en dirección a una atención más integral y más digna de los niños como sujetos de derechos de derechos como ciudadanos. El tema de las políticas públicas para la primera infancia, avances y desafíos, es realmente un desafío, porque los avances no son definitivos. Podemos considerar que la declaración de los derechos del niño, la convención, los distintos documentos internacionales, pero una cosa es lo que está escrito, otra cosa es lo que se vive en el cotidiano, en la vida y las políticas, cómo cambian los gobiernos, cómo cambian las situaciones económicas que estamos viviendo. Como dice, viejos debates en nuevos tiempos, siempre los tiempos serán nuevos y exigirán debatir otras veces porque las personas son otras. Y a medida que estamos cambiando de actores en la política, en la educación, en la gestión pública, en las escuelas, también los temas son nuevos, como los niños son nuevos. Entonces son viejos debates, pero nuevos debates también, nuevas instituciones, nuevas abordajes. Entonces yo pongo logros recientes y desafíos recientes. Los logros son muy rápidos porque es una cosa conocida y apenas para hacer marcos históricos y temáticos de cómo hemos visto el progreso en la mirada política y pedagógica de los niños en la primera infancia. Bien, en el campo conceptual y teórico, las ciencias han investigado mucho del desarrollo y la práctica profesional también. El niño como sujeto de derecho, como persona, como alguien capaz, es una cosa más reciente. La familia, en el pasado veía al niño como un amor, una esperanza, una cosa tan chica, tan linda, tan querida. Y las políticas públicas tenían dos miradas. Una para los niños pobres que llamaban menor y otra para los niños de clase de energía alta, que normalmente eran los blancos, rubios, los ojos azules y que eran la esperanza, y los niños en los cuales valían hacer inversiones de educación, y los otros los cuidados para que no murieran, para que no crearan problemas sociales, para que no se convirtieron en marginales, etc. Y eso, la diferencia entre niño y menor, ha cambiado. La diferencia que sí en el pasado, ahora se superó con la concepción de niño sujeto de derecho, independiente de cualquier circunstancia, de cualquier condición, de color, de raza, de nivel económico, etc. En las determinaciones legales, ¿cuántas leyes, cuántos documentos tenemos en nivel internacional y nacional que definen políticas o determinan acciones para los niños? En las decisiones políticas. Había una época que la atención a los niños era una decisión pedagógica, del sistema de enseñanza, de los maestros, de los educadores, de los directivos, directivos de los centros de atención. Y eso se hacía con mucha energía, con voluntad, con lucha, pero no había decisión política. Ahora tenemos ya, en nivel nacional y también locales, decisiones políticas muy efectivas en determinar recursos financieros, como decía muy bien Mercedes antes, que si no tenemos recursos financieros, la mejor pedagogía no llega a los niños que son más aislados de la atención. Entonces, es un punto fundamental que yo creo que eso ya está presente en los gobiernos. En la planificación y proceso, bueno, tenemos planes, tenemos programas, tenemos políticas, tenemos acciones dirigidas a los niños. En la demanda de las familias también se expresa más fuerte. Había una época que la demanda se estaba más de la clase media y alta. Y por eso la atención es, no sé cómo es en Uruguay, pero en Brasil, no la educación obligatoria, porque en Brasil, como a partir de los cuatro, todos los niños deben estar obligatoriamente en los centros de atención educativa. Y este año se debe lograr la meta de 100% de niños de cuatro y cinco años. Nos faltan todavía 600.000, exactamente los que están más alejados, más marginales en el nivel socioeconómico o en la geografía. Pero de 0 a 3 tenemos 30%, y de esos 30%, consideramos que sea 100, 100%, 62% son de clase media y alta, solo 38% que son de los más pobres. En parte porque la oferta no llega a los más pobres, no llega en donde viven las familias de nivel socioeconómico más bajo. Pero en parte también porque no hay una demanda, una presión de la demanda de los más pobres. Esa es la razón porque yo aceptamos la obligatoriedad de la atención de cuatro y cinco años, porque es una forma de presionar no solamente el poder público a ofrecer la educación en donde viven las familias más pobres, sino también es una llamada de atención a esas familias que su hijo tiene derecho a esa atención. En la organización de la sociedad civil, en todas las partes tenemos centros y centros de organizaciones, unas que fueron de educación, otras de cultura, otras de teatro, otras de música para niños, otras de juegos, juguetes, organización de espacios libres para interacción del niño con la naturaleza, organizaciones de educación, cantidades. Nosotros tenemos en Brasil la Red Nacional Primera Infancia, es una organización de organizaciones que quieren juntarse como un compromiso de promover y defender los derechos del niño. Y empezamos con 17, hoy tenemos 200, pero hay miles y miles de organizaciones. Hacemos una selección evidentemente, pero las que pueden realmente aportar y que tienen una cierta identidad de principios. Esa sociedad está organizada. Si podemos contar con una organización de la sociedad civil, esto es fundamental para que el gobierno mantenga una continuidad de políticos. La sociedad tiene un papel importante. Según la experiencia, cuando hicimos el Plan Nacional por la Primera Infancia, las organizaciones de la sociedad participaron intensamente en el territorio nacional. ¿Y qué pasa? Y el Plan Nacional de Educación también, que se devoró dos años para producir, por causa de la participación en los debates, también es intensamente participativo. ¿Cuál es el resultado de eso? Que no es un documento técnico, hecho en el gabinete de la directora o del ministerio o de un equipo contratado como consultor, pero es un documento que la gente dice, aquí hay un poco de mí, de mi palabra. Las organizaciones dicen, hemos participado, eso es un poco no nuestro, es nuestro, y exige la continuidad. Lo que hace con que un documento, un plan o una ley sea aceptada y defendida por las sociedades en la medida de su participación. Por eso, no es privatizar la educación pública, es escuchar a la sociedad, escuchar a las organizaciones que luchan, que tienen experiencia, que tienen profesionales y que saben qué cosas decir. El próximo. El movimiento internacional, eso muy bien explicado por Mercedes, antes, era la conciencia social sobre el niño. Yo pienso que también ese es un punto importante, conciencia social. Vamos a recordar que, dijo el representante de UNICEF sobre los primeros mil días, la campaña que van a hacer, esa campaña con personal, preparada con personal de comunicación, va a hacer crecer en la sociedad la comprensión que los primeros mil días de vida del niño o de la niña, tienen una importancia trascendental, que son los más decisivos en el sentido de la salud física y mental. Y eso es crear conciencia. Y a medida que esa conciencia penetra en la mente, en los corazones de las personas, tendremos siempre una sociedad que exige de los gobiernos y que sabe elegir los representantes. Sobre elegir los representantes, estamos ahora en una época de elecciones de municipios en Brasil. Brasil tiene 5.564 municipios. Y son autónomos, y tienen el prefeito, que es el pueblo que se lleva alcalde, en algunos países, y van a ser elegidos ahora. Entonces estamos haciendo una campaña, hacemos a todas las veces, pero ahora más bien organizada, con medios de comunicación, con instrumentos publicitarios, para que asuman el compromiso de poner la primera infancia en la agenda municipal. Digamos que de los 5.000 logremos mil compromisos. Serán mil municipios que durante cuatro años están comprometidos a poner la primera infancia como prioridad de la planificación en el gobierno. Otra es decisiones políticas del pueblo de Chávez, entonces la elección también, es cuestión de concepto de cuidado y educación desde la concepción de embarazo, es también una cosa que está en el tema de educación y cuidado. Ustedes también han avanzado mucho en ese sentido, tienen la ley de cuidado, hay una discusión, ¿cuánta ley de cuidado incorpora o no, o no quiere o no pesa en la educación? Pero muy bien dicho antes que por Giorgio no existe, y no existe, cada vez más consciente en la mente de los papás, de los mamás, de los educadores, de los profesionales conscientes que entiende el niño que no existe cuidado sin educación y no existe educación sin cuidado. O sea, un cuidado que no educa no es un cuidado, es una protección externa no es un cuidado. Como la educación que no tiene cuidado con la persona, o sea, aquella mirada de respeto, de atención, de querer, de comprender, de llegar a ella, no es educación. y no es un cuidado. Y es como si fueron dos caras de una misma manera. Es una realidad única y se pueden dar muchos ejemplos y con las maestras trabajamos mucho eso. como el hecho de cambiar los pañales que parece ser cuidado está pasando valores en relación al cuerpo del niño, al respeto, la atención, la sensibilidad, el significado de ese gesto de limpieza, de higiene, o sea, son valores de educación. Entonces, no, no, este, este hecho de cambiar los pañales que parece ser cuidado es educación porque el niño tendrá o tal o cual o distinta forma de relacionarse con su cuerpo a partir de la experiencia que tiene con el adulto que lo toca, que lo cambia, que lo limita. La experiencia científica también está muy presente. Ustedes que estudian aquí en la universidad, los profesores, saben cuánto se produció en los últimos años en las distintas ciencias, no solamente en psicología o pedagogía, porque la pedagogía también produce ciencia y sobre todo yo pienso que la pedagogía práctica produce más sabiduría pedagógica que ciencia propiamente porque es un conocimiento de vidas individuales, individualizadas en relaciones interpersonales que no se pone tanto en los niveles a carácter rígidos de la investigación científica, pero la sociología de la infancia, la antropología, estamos aportando una cantidad de informaciones sobre quién es el niño, cómo se desarrolla, qué necesita, cómo podemos llegar hasta él y lograr que tenga un espacio de desarrollo más grande. Producción académica y editorial, fantástica, novísima, es una producción académica y editorial porque va a estar disponible en la biblioteca y así cantidades, me encanta llegar a las librerías y ver cantidades de libros nuevos que surgen todos los años, muchas son de publicación de maestrías, de doctorado o de otras investigaciones y en todas las áreas y eso está disponible en el pasado no teníamos tanto. Interés en los medios de comunicación también y ahí en los medios nosotros tenemos dos cuestiones, una es que hay realmente muchos programas o entrevistas sobre niños, desarrollo, atención, documentación, investigaciones que se publican pero también los medios de comunicación nos hacen un gran mal en la medida que están a servicio de las empresas que producen, de las industrias que producen alimentos y bebidas que hacen mal a la salud de los niños. Nosotros en Brasil estamos luchando hace 10 años para aprobar una ley que reglamente la publicidad dirigida hacia los niños y no lo hablamos porque las empresas hacen lobby junto a los diputados para que no aproben las agencias de comunicación que reciben mucha plata de esas empresas para producir las piezas publicitarias y los medios de comunicación dicen que es es una contradicción con la libertad de prensa y no permite entonces establecer reglamentos. Mira, tenemos en Brasil una reglamentación de que las empresas deben informar a los telespectadores la edad a que este programa es adecuado y este programa no es adecuado para personas o son adecuado para a partir de los 14 años cuando tenemos 10 o es un programa libre no sé si el gobierno tiene eso bien y las empresas de comunicación las televisiones hicieron recursos al Supremo el Supremo Tribunal Federal que dijo que realmente no se puede imponer esa obligatoriedad a las empresas porque hay libertad de comunicación y eso los papás los padres pueden hacerlo porque es una ingeniedad que los papás estén presentes todo el día los niños están 4 o 5 horas por día de atender la televisión entonces los medios de comunicación de una parte nos contribuyen con la divulgación de las ciencias de la pedagogía de la importancia de la atención a los niños por otra parte también son destructores esta visión integral del niño yo pienso que también es un avance Jorge dijo antes que en la mesa de abertura dijo estamos marchando para una visión holística del niño en el pasado yo pienso que aquí existía porque la familia los papás ven su hijo y su hija en su totalidad no como una persona que necesita de comida y ahora necesita de ropa o necesita de una persona que está con enfermedad entonces deje su hijo esta persona integral pero en las políticas públicas vamos a empezar primero por las las ciencias las ciencias han dividido el ser humano en cuerpo entonces la medicina la biología la en psíquico hay en psicología las diversas psís y y la administración pública también tenemos ministerio de educación ministerio de salud ministerio de desarrollo social ministerio de cultura etc etc y cada ministerio hace la cosa verticalmente desde el nivel superior hasta llegar al centro de atención sea el centro de educación infantil inicial o sea el centro de salud o el centro social de atención social la medicina para llegar a un ejemplo como fragmentó el ser humano primero el médico generalista luego el especialista vamos a decir pediatra a cuidar de niños como hay otras funciones otras especialidades pero el pediatra no cuida el pedido integral porque hay pediatra neuropediatra cardiopediatra y el que cuida de lo físico ya se especializa en mano o en pie o en cabeza o torino o sea cuando el niño llega a ese especialista no va a preguntar o no va a mirar no va a comprender la totalidad de esa persona y piensa bueno tiene una infección de 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 garganta entonces le pasa una medicina y o y que pasa que tiene pasa una cantidad un estado de exámenes y cuando la mamá va otra vez al médico con las informaciones no mira al niño porque no se cita o sea todo escrito aquí que la máquina le dio la información entonces o mirando los datos de exámenes de sangre de eso de aquello y paso una una información de que quisieras comprar y ahí estaba excesiva medicalización vitalina en cantidades sin entender que este niño que parece hiperativo está diciendo que no soporto este ambiente quiero otra cosa o el niño que no se concentra en la atención puede decir bien yo quiero más que eso de eso ya superé ya sé quiero o sea no se analiza qué pasa que el niño manifiesta este comportamiento y ahí se decide simplemente por medicalización entonces esa falta de una visión holística del niño por la fragmentación de la persona de corriente de la fragmentación de la ciencia de la forma de administración de los servicios públicos pero hay también una reconstrucción de la visión integral del niño y las políticas públicas ustedes están haciendo este esfuerzo admirable fenomenal de articularse es para que cada uno pueda contribuir con su mirada yo hago la siguiente comparación vamos a hacer un juego rompecabezas y ahí distribuyo una caja con 500 piezas cada uno de ustedes va a recibir dos piezas vamos a hacer un intervalo vamos a tomar un café y regresemos para montar el rompecabezas y ponemos las piezas articulando y vemos que es una figura una figura de una persona de una plaza y hay un niño en primer plano pero el niño está sin nariz y sin oreja ¿qué pasa? ¿y cómo sería el nariz de ese niño? ¿cómo sería un arrejo el pelo? ¿qué pasó? porque una persona que durante el intervalo recibió un llamado y salió y se olvidó de traer sus piezas o de entregar entonces si queremos construir una mirada integral del niño comprenderlo en su totalidad vamos a invitar las personas que tienen una experiencia un conocimiento ahí están los sociólogos de la infancia los psicólogos los pedagogos los médicos las distintas organizaciones de educación de salud de asistencia de cultura cada una cada persona tiene una mirada una experiencia una palabra a decir sobre quién es el niño y cómo lo ve en la medida que reúnen esas distintas visiones vamos a construir una visión holística integral del niño ¿puedo? bien a eso ahora vamos a comenzar un poco más desafíos o sea ustedes están convocados a superar estos ustedes están llamados a pensar sobre ellos y encontrar caminos para los próximos pasos venciendo estos problemas primero los grandes números Uruguay no tiene tantos niños Brasil en primera infancia de 0 a 6 años tenemos 20 millones en la educación de preescolar que 4 y 5 son 7 millones y 0 a 3 son 10 millones y si queremos llegar a 50% porque esta es la demanda que se percibe de las familias por lo menos la mitad de las familias hacen una presión de demanda social para atención a sus niños de 0 a 3 años considerando la cantidad de mujeres que trabajan que están responsables solitas por su hogar y además del derecho pero no todas como no es obligatorio para los niños no todas demandan ese servicio entonces el plan nacional de educación el plan de la primera infancia puso la meta de 50% hasta 2024 o sea si tenemos 3 millones de niños y queremos llegar a 50% nos faltan 2 millones entonces hay que pensar cómo vamos alcanzar esos 2 millones que normalmente son en los ambientes más distantes las áreas más aisladas las familias con más dificultades de acceso y los niños con necesidades más amplias y ese es un desafío pensar grande no podemos pensar pequeño ah pero si necesitamos de esto vamos a poner eso en papel y decir cómo que podemos responder al derecho porque el derecho de todos es un derecho de cada uno y uno que está afuera pierde la dignidad o el respeto a ese derecho fundamental entonces no podemos decir no estamos satisfechos porque hemos logrado un avance de 10% 15% y los otros quién responde por ellos yo cuando hablo con personas que trabajan en estadísticas y de planificación procuro busco reflexionar un poco con ellos sobre el significado de los números la meta del milenio era que se reducieron 50% la mortalidad infantil hasta este año en el pasado y Brasil antes dos años antes logró la meta reducimos de 30 povos a 15% por 15 muertes por mil nacidos vivos ah que maravilla que suceso de política que éxito maravilla que hemos logrado la reducción pero sé todavía 15 en mil nacidos vivos mueren vamos a pensar en el hijo de esta familia que perdió su hijo porque las políticas no debieron la reducción un niño que muere si es mi niño si es mi hijo el mundo muere para mí yo pierdo mucho de mí de mi existencia de mi sueño de mi deseo entonces no es un número que estamos cambiando son significados de existencia atención a las individualidades singularidades porque hay una tendencia de políticas de uniformizar los centros y las políticas normalmente piensan en grandes cantidades y como si todas fueran iguales pero como que vamos a atender cantidades atender el universo de la demanda o del arte pensando si no olvidamos que cada uno es único e insubstituible que cada uno tiene una identidad y un nombre un deseo de existencia y ese yo pienso que es el tema fundamental para nosotros los educadores los que están en contacto directo con los niños ellos no son números son personas son individuos con una identidad y esa identidad que tiene que ser encontrada porque no hay educación genérica no hay educación de números hay educación de Marcela Juanito Pedro José y ahí las políticas inclusivas inclusivas en el sentido de personas y de la diversidad de las infancias porque no tenemos una infancia no hay una infancia hay una infancia uruguaya y una infancia argentina son un poco parecidas pero son distintas hay una infancia brasileña y una infancia cualquier país tiene y Brasil tiene infancia indígena infancia quilombola infancia de los afrodescendientes que son unos quilombolas pero con distinción infancia de la playa de la amazonia de la de San Pablo de las haciendas inmensas de campos de galado o de producción agrícola el universo cultural de estos niños es distinto y ahí tenemos políticas ahora acabamos de hacer una política para los niños de la amazonía los que viven a borda de los ríos al margen de los grandes ríos y es completamente distinto de una de una política de atención a niños de ciudad porque ellos necesitan dos horas en rabeta que llamamos un pequeño barco remando para llegar a un centro de atención entonces no pueden ir todos los días porque llegarían a las 10 de la mañana y cuántas veces hay viento y el día peligroso oscurece durante el día cuando ustedes fueran a la amazonia les invito a conocer el río Amazonas se quiere de vista es un mar y estar con un barquito yendo para la escuela es una aventura fantástica y entonces la política para esas infancias tiene que tener su sensibilidad para las características específicas bueno eso no precisa se hablar que ya también todos los derechos son interdependientes insertar la primera infancia en la agenda política ya hablamos sobre eso vamos seguir bien eso también es muy evidente que esto es en Uruguay un país mucho más ecuánime equitativo que Brasil tiene una distancia muy grande entre ricos y pobres y la pobreza es la peor demostración de injusticia social porque si unos tienen cantidad de plata cantidad de bienes y otros no tienen nosotros como podemos convivir diciendo que somos hermanos que somos una patria no somos una patria somos muchas patrias y eso en la primera infancia es que está la llave de la reducción de la desigualdad y está probado eso económicamente en los estudios de grandes economistas que invertir en desarrollo de los niños en la primera infancia es la forma más efectiva de reducir la desigualdad porque ahí está el principio del círculo de la pobreza porque niños que no tienen atención no van a estar viviendo la experiencia de interacción en centros educativos tendrán lenguajes distintos tendrán raciocinio reflexiones diferentes no llegarán a niveles más altos de las escuelas no tendrán por tanto espacio de condición de disfrutar el mercado de trabajo como los otros que no han estudiado y van también formar su familia con problemas de renta y eso es la reproducción del ciclo de la pobreza y invertir en los niños en donde tú puedes quebrar ese ciclo y viene la audiencia si dejamos para atender esa cantidad de niños de aquí 20 años estos niños que hoy tienen 3, 4 años tendrán 23 entonces para se pierde y recuérdense del poema de la querida maestra chilena a los niños no se puede decir mañana su nombre es hoy porque mañana ya habrá otros niños para atender pero este ya no tendrá entonces la urgencia es también para quien trabaja en políticas públicas hay que decir eso bueno la calidad también es un desafío actual ¿cómo logramos expandir la atención manteniendo los criterios los niveles de calidad? porque se dice vamos primero atender a todo después pensamos en calidad si ese es raciocinio sería como decir vamos a distribuir comida para todos pero para algunos se puede dar comida que no está buena que venció o que está fría o que está que no sirve pero estamos serviendo comida no es en educación o atención a niños no se puede asesinar así como no se puede relacionar también en la comida o se da comida buena o vamos a buscar una forma pero no no se resuelve el problema el derecho y el deber del Estado y el derecho de los niños simplemente ofreciendo cualquier cosa una vez yo trabajé con una persona que en un instituto de nutrición y esa persona no muy muy asesor pero los pobres ¿por qué no juegan fuera las cáscaras del ananás ¿por qué no no hacen jugo de si nosotros comemos el centro del ananás y los pobres van comiendo casca así y se van proponiendo entonces el sistema el sistema la idea de justicia es de igualdad entonces no podemos pensar que vamos a expandir la atención sin cuidados de cualidad porque después vamos a cuidar de cualidad entonces es como servir la cáscara del ananás para los niños pobres y para los otros clase mediata vamos a dar la fruta diseñar la oferta a partir de la necesidad de los niños esto yo pienso que es importante un desafío fundamental porque muchas veces diseñamos política a partir de la cantidad de recursos que nos garantizan hablamos con el ministro y el ministro bien en el año próximo podemos contar con X de recursos financieros ah entonces una construcción cuesta tanto la formación de maestro tanto material y bueno partimos del presupuesto pero derecho es del niño entonces vamos a partir de los niños y vamos a construir lo que necesitamos para atendirlos y ahí sí vamos a discutir presupuesto claro que es una inversión en las formas actuales de hacer planificación pero tendemos que cambiar las formas de planificar cuidar del presente ya más o menos hablar sobre eso yo pienso que construir una visión prospectiva en el sentido no en el sentido de preparatorio en el sentido de que el significado porque tenemos una utopía en relación a los niños a la utopía del desarrollo integral de un bien bien ser en vez de bienestar que sea una persona feliz que sea una persona con buen relacionamiento con intercambios con interacciones con vínculos y este es un poco utópico en el sentido que está más en el sueño que en la realidad pero la función de la utopía hay un video muy bonito de el uruguayo sobre utopía Galeano Galeano nos convocan nos llaman entonces en relación a los niños mismos sabiendo que usted no da cuenta de hacer todo lo que desea todo lo que los niños necesitan todo lo que la ciencia le pone a disposición pero no se sienta frustrada por eso sabe que estas son miradas hacia el futuro que te enseñan a caminar crear una frente estable consistente de recursos para el niño de infancia no podemos esperar que los economistas que hacen los presupuestos que distribuyen los recursos tengan en su corazón la sensibilidad para los niños nosotros tenemos que llegar a ellos y decir las necesidades los educadores algunos no son de esa área pero no normalmente los profesores los educadores los maestros dicen yo no entiendo de números no quiero saber de cuentas pero si tú tienes la vivencia pedagógica si tú tienes una fuerza interior que te dice que bueno que lindo que hermoso que fantástico es la vivencia en un centro de desarrollo infantil para abrir las ventanas del mundo para el niño tú tienes que transmitir eso para las personas que trabajan con un presupuesto o para un periodista que va a hacer un reportaje sobre mi experiencia en relación con periodista es más o menos así hay una inauguración de un centro ahí toma una foto y entrevista una mamá que dice yo estoy muy feliz porque ahora mi niña va a estar atendida aquí cerca de mi casa y que bueno después de trabajar tranquilamente pues eso es un reportaje y eso y un poco el discurso de la autoridad de inauguración y la alegría de poder construir eso y yo preguntaba la mamá tú entras en el centro viste si hay libros juguetes si hay un patio y qué significado tiene porque no hiciste tu reportaje con contenido pedagógico no solamente de la festividad ah porque no ha estudiado él no entiende nada de niño ni de pedagogía tampoco de actividades en el centro preescolático entonces es el mero descriptor de un evento y no un reporte que informe la sociedad que contribuya para formar la opinión pero una cosa pero una cosa interesante que un periodista que cuando te entrevistan tú empiezas a hablar sobre el niño y él que estabas interesado en saber cuánto de recursos cuántos centros van a construir en dónde serán y cuándo y cuándo serán hechos eso que esa es la información que la pauta del periódico que yo le pido y yo empiezo a hablar sobre niño y de repente percibo en la mirada en los ojos que se interesa por el asunto y digo tú tienes un sí de tres años o sea por medio de esta comunicación con lo que le toca su vida él pasa a ver su trabajo su profesión con otra mirada hay un libro muy interesante de George Sniders llamado del amor de mi hijo de mis hijos al amor de todos los niños que hace una reflexión de cómo es posible trascender esta vivencia que nosotros tenemos en nuestro hogar para el hijo de los trabajadores de las personas que hacen limpieza de las calles de los que hacen sirven café en el instituto en la facultad empezamos a ver estas personas como papás como mamás que tienen un niño y que aman tanto cuanto yo amo el niño diseminar el interés por los niños en todos los ámbitos normalmente diseminamos el interés por los niños en los ámbitos de psicología de pedagogía de medicina pero hay otros ámbitos de la política de la legislación de la economía y es interesante que estos otros espacios también tengan conocimiento información los datos de la ciencia para que puedan trabajar basados en esas informaciones y finalmente esa es la última creo que es la última eso todo de trabajar esos distintos ambientes es para la cultura del cuidado el cuidado integral y cuando yo digo la cultura del cuidado es una cosa que penetra en todos los espacios yo no soy en contra que haya una ley de cuidados pero yo no pongo en el plural de cuidados porque cuidados es que más 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 de cuidado como cultura humana de humana sentirse responsable por el otro una persona está al lado del otro como solidario juntos nos salvamos juntos caminamos y el sentido de cuidado es una mirada integral a la persona nosotros no solamente cuidamos del cuerpo cuidamos del nombre de la persona que es el nombre que le gusta un nombre que vale la pena buscar que hermoso que es el nombre de mi hijo que se llama Mateus o Julia el cuidado es un nombre y no un apodo el cuidado con la imagen que el niño tiene de sí mismo una imagen positiva y no de que yo soy burro yo no sé nada no soy capaz porque porque los niños quieren hacer la cosa y la mamá dice no va a quebrar el cuerpo deja que lo pongo aquí porque va a ensuciarse entonces esa privación de experiencia es una forma de descuido con el desarrollo de la habilidad y de la competencia de los niños entonces cuidado es una mirada de atención integral de un querer bien de un estar junto de desear que esta personita sea bien esté feliz desarrollada alegre participando entonces la cultura de cuidado involucra la educación como involucra el lenguaje involucra la participación involucra lo estar bien ahora vamos a discutir un poco si están de acuerdo o no yo quería decir una cosa antes de empezar el debate hay un verso un poema francés porque yo dije que nosotros tenemos que enfrentar los desafíos y ustedes son los que van a enfrentar desafíos y el poema dice así vengan para el borde tenemos miedo vengan para el borde tenemos miedo por tercera vez dijo vengan para el borde ellos fueron él los empujó y ellos lo harán y eso sí los desafíos nos hacen bobar vieron no gracias por la presentación habilitamos unos minutos para intercambio para para preguntas Hola, mucho gusto. Yo soy una simple mamá, no soy ni maestra ni psicóloga ni nada. Me interesó muchísimo la exposición que hiciste sobre el cuidado integral y esa visión holística que tenés de cómo ver al niño. Mi pregunta va más bien a la práctica. Si tenés experiencias prácticas de cómo llevar a cabo eso en la diaria de la vida escolar de un niño. Es decir, porque esa visión de distintos actores, profesionales, psicólogos, pedagogos, nutricionistas, médicos, cómo lo llevas a la práctica en la diaria para que una maestra que se ve desbordada, porque no sabe manejar todos esos otros aspectos que tiene el niño, que no son solo lo que se da en el aula como maestra. Una maestra no puede ser psicóloga, no puede ser doctora, no puede tener como esa visión integradora y obviamente que se necesita de otros profesionales. Pero en la práctica, en la diaria, hay alguna experiencia como para ver cómo se maneja. O sea, porque las situaciones se dan en el diario, en el cotidiano. ¿Y cómo hacemos? Ponemos un doctor, un psicólogo en cada escuela. ¿Cómo hacemos? Excelente la cuestión porque, como en la práctica, como así. Yo pienso que hay dos cosas. Una es la formación más amplia de los profesionales. Los cursos de formación, sean de periodista, sea de médico, sea de educador, pedagogo, maestro, pueden buscar un currículo de formación más holística, que tenga oportunidad de conocer más ampliamente la persona y no solamente un aspecto específico, de cuerpo, de cívico, o de conocimiento. Entonces, la formación. Pero la otra cosa es que nosotros no tenemos que resolver todos. No es la maestra que tiene que resolver toda la atención a los niños. Ella debe saber que en la comunidad, en donde está ubicado ese centro de educación infantil, hay servicios disponibles de salud, de atención social, de asistencia, de seguridad, de medio ambiente, etc. De derechos humanos. Encaminar, por ejemplo, si el niño tiene señal de violencia, que fue violentado en la casa, la maestra, la maestra percibe y debe saber encaminar ese niño o el problema para un profesional. O para el consejo, un consejo que cuida de tutelar en el caso de Brasil, o el centro de salud. Entonces, la cuestión es estar atento a la persona entera. Y ahí, articularse con los servicios distintos, capaces de dar atención a las necesidades del momento. Porque en la comunidad, el mapa es importante, por ejemplo, que un centro de educación en una comunidad tenga el mapa de los servicios presentes en la comunidad para hacer la orientación y la comunicación. ¿Alguien más? ¿Había otra mano por allá? No sé si sería... Todo el campo visual para... Buenas noches a todos. Ya hablé con Vital, un honor poder estar junto a él y asistir a la conferencia, porque cuando hablamos de Brasil, pensamos un país tan grande y la extensión a veces dificulta el acceso a, por ejemplo, una conferencia como esta. Entonces, allá nunca tuve el honor y lo tuve acá en Uruguay. Bueno, y sobre lo que decía de los logros, ¿no? De los avances que, principalmente tomando como referencia la realidad brasileña, una otra cosa también que ha acompañado desde acá de Uruguay, es que la documentación que regula, ¿no? La educación de cero a tres años y ahora empieza a nombrar la palabra bebé, ¿no? Entonces, si hablaba antes, crianza. Crianza cero a tres años, crianza cero a tres años, pero no se hablaba la palabra bebé. Entonces, eso es un duro también, porque la idea de la educación de cero a tres, cuando se hagan bebé, se tiene como una imagen más clara de qué niño estamos hablando. No es un niño más chiquito, que es un bebé, que tiene tales y tales especificidades. Eso es un logro, ¿no? Y también me gustaría hablar sobre el contexto uruguayo. Estoy viviendo acá hace tres años y tuve un hijo, ¿no? Mi hijo uruguayo. Y yo percibí en esta experiencia acá en Uruguay que el nacimiento es un evento muy importante. Los uruguayos toman el nacimiento como algo de extrema importancia. Y yo percibí por las felicitaciones que hasta hoy, Matías ya está completando diez meses, pero hasta hoy yo he recibido felicitaciones. En la maternidad, yo no estuve en una maternidad, por ejemplo, de petónico, de un hospital de lujo, no. Fue en una maternidad sencilla, pero en los pasillos yo miraba y había flores. Todos los cuartos, en la puerta, habían flores, ¿no? Por la bienvenida al bebé. Y en mi trabajo, un colectivo, la gente se junta con un valor para si comprar regalos, sino que si envía el valor a la mamá. Igual mi esposo lo recibió. Y cuando yo llegué con mi bebé en casa, todos los vecinos querían felicitarme. Entonces, yo tuve mi hijo en Brasil, pero no pasé por una experiencia así. Entonces, yo pienso que el evento del nacimiento es algo muy importante para los uruguayos, ¿no? Ojo, es una experiencia particular, ¿no? Pero... Y una otra cosa también es la participación del padre. Pero no que sea una característica innata del hombre uruguayo, pero yo percebí que las mujeres uruguayas lograron que la responsabilidad de cuidar de los hijos sea compartida, ¿no? Entonces, yo he visto mucho en los hombros, el papá con el bebé, con los hijos, tienen las tareas compartidas, llevan a la escuela, hacen las tareas domésticas. Entonces, es una otra cosa que también la sociedad uruguaya ha logrado que sea un beneficio a los niños, ¿no? La participación del padre. Así que las tareas compartidas, el papá y la mamá, benefician demasiado al niño. Y bueno, como somos un país muy grande, como habías hablado antes, son 20 millones de crianzas, de niños de 0 a 6 años, y tenemos mucho que avanzar. Pero estoy contenta, en el marco legal, ¿no?, de la primera infancia en Brasil, tenemos logrado muchas cosas buenas. Pero eso no es para complementar. Muchas gracias. Muchas gracias. Una excelente complementación. Muchas gracias, señor, que agradezco y el aplauso expresa eso. Y si es un caso particular, que sea nacional. Y que es fuerte para Brasil. Tenemos las fronteras abiertas para recibir esa forma de celebrar el nacimiento. Maravilloso. Y cuanto en relación a la segunda infancia que pones del papá, eso es un avance importante también que se está logrando en las legislaciones internacionales, nacionales, pero a nivel mundial, del derecho de licencia, paternidad, que aquí llaman parentalidad, pero en Brasil tiene la maternidad, que es la licencia de la mamá, y ahora la licencia paternidad, que es el marco legal que aprobamos este año, trae cinco días, quince días más, además de los cinco que ya existieron. Entonces el papá tiene derecho a quince días, a veinte días, además de los seis meses de la mamá. Pero estamos haciendo un trabajo para que los papás sepan qué hacer en los seis meses, porque uno se va a poner en el servicio. ¿Cuándo se están discutiendo? ¿Es una anécdota? Se están discutiendo este ítem, la ley. Las papás dicen que la ley. Sí, eso, eso es. Estamos discutiendo ese ítem en la comisión de diputados para aprobar esta ley. Y una diputada que es del nordeste, dijo, si pasa ese ítem, yo pido para interrumpir el proceso, porque en el nordeste unas mujeres vieron hablar conmigo y dicen, diputada, si pasa la licencia paternidad, no votamos más en usted, porque no queremos el marido junto de nosotros todos los días, no quiero estar con mi hijo. Porque hay también una lección de, el hijo es mío. y lo sé cuidar y el hombre no sabe, el otro. Entonces, hay un poco de licencia también de las mujeres, pero los hombres mucho van a tomar chasa para celebrar, mira, a celebrar el nacimiento y tomar chasa. Tenemos tiempo para alguna pregunta o algún comentario más. Yo complementar igual y después de la parte cómica, como final de cuentas creo que también tiene que estar en los currículums, ¿no? El trabajo de desgeneralizar la crianza y esto nos habla de cómo en Montenabert es algo absolutamente feminizado, somos pocos los hombres que trabajamos en esto y creo que habla de una cuestión de cómo estamos educados y de cómo se ve como algo absolutamente femenino. Entonces, creo que atraviesa a lo que hacemos en primera infancia trabajar con el género como una categoría de análisis e incluir lo que hacemos en todos los niveles de sala, ¿no? en México que nos parecemos en México que a la Suiza latinoamericana se trabaja mucho como por escenarios y cuando entrevistas a las educadoras me dicen sí, sí, las niñas van a estar más contentas en la cocina y los niños tienen más energía y van a estar en el parque es decir, nosotros mismos y creo que esa es una tarea como para que reflexionemos todas y todos como ojalá experiencias como esa se den más pero que bueno que somos corresponsables porque ahí coincido contigo en que todas y todos tenemos algo que hacer ahí entonces creo que nada más añadir que no hay que perder la perspectiva de género ahí más allá de lo chistoso que pueda resultar ¿no? Hola, no, ¿qué es una cosa con respecto a lo que él dijo? Acá sí hay un manual de género de primera infancia que son mujeres con otras asociaciones no sé el nivel de aplicación y el nivel de todo eso pero ahora justo estoy en un pre-proyecto de investigación de una materia y justamente descubrí que existía eso lo mismo o sea específico para la primera infancia con talleres y todo eso y en educación de primaria de adelante todo un manual también para docentes técnicos de todos los niveles sobre sexualidad y género también incluido dentro de eso o sea y está dentro de una ley yo pienso que también la licencia paternidad que permite o que da oportunidad para el papá tener la convivencia que no solamente va a crear un vínculo el vínculo afectivo que va a se sentir más responsable va a trabajar después pensando más en ese niño que está en casa pero también va a desarrollar en los hombres la sensibilidad para la primera infancia y el interés de ser educadores infantiles maestros o sea la participación un poco eso de la cultura que cuidado de niño era esencialmente femenino hasta los 3, 4, 5 años hace también con que educadora infantil sea mujer además del problema de salario discriminación y todo eso pero en la medida que el hombre tiene esa adolescencia con su hijo en los primeros días de vida aproxima el hombre de la primera infancia del bebé y por tanto también de las profesiones que llegan a los niños mira que la pediatría está casi en extinción casi no hay pretendentes de demandas en los cursos de medicina con especialización en pediatría está reduciendo mucho porque es cosa de cuidar de pequeños ahora está creciendo mucho los neurocientistas porque es una o sea parece que tiene más dignidad más grandeza más prestigio pero tenemos que hacer la cultura de que trabajar con hijo es el mejor mayor prestigio que puede existir porque es el comienzo de la existencia de la vida humana que le da dignidad le da condición de desarrollo que le hace la base de la personalidad entonces esa profesión debería de más prestigio y ahí hay que trabajar por niveles de remuneración felizmente nosotros logramos aprobar en presidio una ley una ley nacional que establece un piso nacional de salario para la educación básica de suerte que quien trabaja con niños de bebés niños de tres años o en el fundamento de ensino primario o medio secundario tiene el mismo piso salario antes de trabajar en la secundaria recibía el triple de quien trabajaba en un centro de educación infantil ahora es igual entonces por lo menos dentro de la educación básica tenemos un prestigio idéntico y vamos progresando en ese sentido que un día queremos es bien interesante esto que no sé si concuerda que se dio en esto de una mesa redonda que una conferencia perdón que de alguna manera estaba pensada para el diseño de las políticas públicas en primera infancia y como a través de las intervenciones apareció lo cotidiano lo que nos interpela desde cada uno de los roles y menos aún pensado que hasta los hombres podíamos uruguayos salir bien parados en la noche de mi crianza y esto creo que cuando tú hablabas tiene que ver también con que si bien tú fuiste como mostrando estos avances y estos desafíos en el diseño de las políticas públicas en torno a la infancia esto nos interpela también como efectores de política pública no todos los que estamos acá trabajamos en el marco de la educación la salud somos mamás papás y esto interpela lo que hacemos y cómo lo hacemos y esto que tú fuiste como marcando de avances y desafíos por lo menos yo lo que iba haciendo era bueno esto que tú estás marcando como avance en Uruguay aún lo tenemos como desafío uno podría como ir desde el diseño de la política pero también pensando en estas prácticas cotidianas desde las pautas de crianza en prácticas profesionales como psicólogos psicomotricistas como maestros como educadores en esto que vos decías de crear conciencia todos tenemos desde el discurso incorporado al menos en Uruguay esto de que el niño es sujeto del derecho cómo eso se materializa cómo eso se efectiviza cómo eso se garantiza vos dejabas entrever desde la estética de tu discurso y desde el contenido esto de la humanización de reconocer las particularidades de los niños ese discurso que va muchas veces a la emoción y cómo desde el diseño de políticas públicas recogemos las voces de los niños recogemos los sentires y eso que le corresponde a algunos los que están en el ámbito como político vos también nos marcabas este otro desafío de cómo nosotros tenemos la responsabilidad de mostrar en los ámbitos donde trabajamos lo que hacemos y recoger esas voces y transmitirlas y creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos como profesionales trabajando en los distintos ámbitos a la hora de poder humanizar y de alguna manera reflejar esto de qué es la infancia las infancias y fue como me parece bien pertinente este señalamiento a esta ley de cuidado que de alguna manera debe incorporar el plural porque en esta dificultad de pensar políticas universales a veces se nos escapa la singularidad y más en primera infancia así que bueno muchas gracias por por esta conferencia muchas gracias a Vitaly muchas gracias a gracias a todos Gracias.